Marineros y pescadores de toda la diócesis celebran la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen. En Valencia, la Comandancia Naval ha organizado junto a la Parroquia de Santa María del Mar y la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen una misa de campaña en las atarazanas del puerto. Tras la Eucaristía oficiada por el Arzobispo Emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, la imagen de la Virgen ha sido trasladada por marineros de la Armada hasta un barco que ha encabezado la procesión marinera. Junto al de Valencia, otros puertos marítimos y cofradías de pescadores del litoral de la diócesis también han celebrado la festividad de su patrona con misas, ofrendas florales y procesiones marineras en las que han trasladado su imagen en embarcaciones. Puerto de Sagunto, Grau de Gandía, El Perelló, Javia, Cullera, Denia o Alboraya son algunas de las localidades que cada año rinden su homenaje a la patrona del mar.